actualmente la gran mayoría de los marsupiales carecen de la capacidad de consumir carne, existen sus excepciones, pero son especímenes contados, pero existe un animal que contaba con condiciones temibles, un gran tamaño que iba de la mano con una poderosa fuerza, garras y colmillos afilados, que desgarraban la piel y eran carnívoros feroces, actualmente están extintos, pero su momento en la tierra coincidió con el ser humano primitivo, un exponente que poco a poco ha sido más conocido y el solo pensar que tuviéramos que toparnos con ellos, puede ser una máquina para nuestra imaginación, esos fueron los leones marsupiales. esta bestia vivió en el pleistoceno, el cual se le posiciona hace 2 millones a 5 mil años, el cual estaba posicionado en australia, por las fechas en las que se han reportado los especímenes más cercanos en tiempo, es probable que este se haya topado con algunas poblaciones que emigraron a la isla, se le considera que ha sido el depredador de australia más grande de todos los tiempos, llegaban a una longitud de 75 a 150 centímetros de la cabeza hasta la punta de la cola, llegando a pesar en promedio de 124 a 160 kilogramos, estaban en el mismo grupo biológico que los canguros y los wombats, siendo marsupiales, estando entre los más grandes de la historia. los primeros fósiles datan del siglo 19 en australia, los cuales aún no se habían mineralizado como ocurre con huesos de una mayor edad, eran carnívoros, esto se dedujo al analizar sus piezas dentales, las cuales eran muy especializadas, contaban con colmillos cortos, pero sobre todo gruesos en la parte superior como inferior, pero la pieza más destacada es un enorme premolar en el maxilar y en la mandíbula, con una longitud que casi monopoliza el espacio bucal, teniendo la capacidad de romper huesos con mucha facilidad. su esqueleto revela una estructura ósea que era capaz de soportar una gran musculatura, pero tampoco eran veloces, debido a lo largo de sus extremidades, esto provocaba que cazara por emboscada, ya que no se podían dar el lujo de que sus presas corrieran, debido a que era muy probable que les ganaran, por lo que se valían del elemento sorpresa para caer encima de algún exponente, para atizar una mordida en el cuello, con esto quebrar las vértebras cervicales, inmovilizando a su víctima o al menos manteniendo su mordida el mayor tiempo para que el daño que ocasionara fuera lo suficiente para provocar una asfixia, sin que tuviera oportunidad de escapar, siendo sus principales presas canguros gigantes, aves del trueno y otros especímenes que comprenden la megafauna australiana del momento. es muy difícil dilucidar su comportamiento o hábitos, ya que existen muchos exponentes que presentan condiciones que se contraponen a la anatomía ósea, teorizándose que podían escalar extremadamente bien. se desconoce si llegaron a formar grupos, ya que la mayoría de sus restos están muy dispersos entre sí. se puede dilucidar que las hembras presentaban un marsupio donde sus crías concluían su desarrollo, no se sabe donde estaba la abertura, ya que en los canguros está en dirección craneal, pero en los wombats en caudal y ambos están estrechamente relacionados con este depredador, se le llama león, pero estos distan de ser un felino, a lo mejor se le denomina de esta forma por lo robusto que logra ser su esqueleto. los motivos de su extinción se pueden atribuir al calentamiento global, que modificó su hábitat, el cual era una región boscosa que predominaba en la isla y lagos que empapaban las tierras aledañas, pero con el tiempo este lugar se modificó por cuestiones naturales, transformándose en un desierto, esto provocó que la megafauna no tuviera un alimento amplio y fue desapareciendo, lo que motivó una reducción de ellos, hasta el punto de que tuvieran el mismo destino, ya que estaban muy especializados para cazar animales grandes, pero al desaparecer y quedar una fauna de menor tamaño, estos tenían la facultad de eludirlos con mucha más facilidad, lo más cercano a que exista un drop bear, es decir un koala carnívoro que se arroja para matar, el más grande depredador que haya pisado australia, o al menos por un tiempo, el cual no pudo soportar los cambios que se presentaban de forma natural en la tierra, eso es el león marsupial. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.